Esto es, hay talento, enseguida iniciamos, no se vayan. Fernando Guerrero es un pintor y docente que me gusta el pozole. Bueno, una vez visité a mi tío y me dijo que limpiara, y pues tuve que limpiar, y entre limpiar la escena y algunas cosas encontré unas pinturas de óleo a que los chavos se enfoquen en el arte y que no piensen, bueno, que no piensen en otras cosas que tienen que pensar para mí, en cosas que sean productivas y que les dejen algo bueno en su futuro. Entonces eso es lo que yo vengo a hacer a Zamora, quiero crear público para aprovechar esos espacios que ya están. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edir Rivera y esto es Hay Talento, y el día de hoy nos visita un joven pintor talentoso, Fernando Guerrero. Bienvenido al programa. Hola, pues muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí en esta entrevista. ¿Quién es Fernando Guerrero? Cuéntanos. Bueno, Fernando Guerrero es un pintor, comunicólogo y docente, que me gusta el pozole. Ay, a mí también me encanta. Sí, bueno, creo que soy eso, tengo 27 años y pues estoy aquí en Zamora promoviendo unos nuevos proyectos. Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? Vengo a crear público aquí en Zamora para algunas exposiciones que voy a hacer en el futuro, pero lo primero que voy a hacer es crear público, porque creo que los espacios pues ya están. Aquí en Zamora me doy cuenta que a la gente le gusta mucho la cultura, el deporte, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga relación con el arte. Entonces, pues quiero aprovechar los espacios que están aquí e invitar a los jóvenes zamoranos a las muestras artísticas que se pueden hacer. Qué padre, Fernando. ¿Quién te impulsó en esto del arte, cuéntame? En el arte, pues ahorita me impulsa mi tío, mi tío Héctor, Héctor Noriega, y él es el que también me presta ahorita un espacio para promover lo que yo hago y bueno, en este caso pues le digo promover a los jóvenes, pero él es el que me está impulsando ahorita. Qué padre que haya alguien de la familia respaldando el talento, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo inicias en el arte? En el óleo, como tal, empecé a pintar, pues no tiene mucho antes de la pandemia. Ahí fue donde empecé y fue pues de una manera muy chistosa porque tenía, bueno, una vez visité a mi tío y me dijo que limpiara y pues tuve que limpiar y entre limpiar la escena y algunas cosas encontré unas pinturas de óleo y en esas pinturas de óleo pues casi todas estaban ya secas y las que yo aparte en un lugar pues eran las que servían y las guardé ahí y luego me dijo mi tío, fue el que me dijo pues si ya están esas pinturas pues échate una pintura, a ver qué te sale y pues la hice, agarré una hoja de papel que tenía, una hoja blanca y era óleo lo que tenían los tubitos y pues lo hice y a los dos nos gustó, los dos nos gustó solamente pues con una espátula le hice así y luego con un pincel le hice así, sin querer creo que salió algo bueno y a mi tío le gustó, a mí me gustó, le dije que la enmarcáramos y pensé que iba a decir que no y luego me dijo que sí que la había marcado y cuando la había marcada pues no sé, me sentí algo bonito, sentí algo padre y por ahí creo que puede ser esa respuesta porque en el arte creo que puede ser ahí con donde empecé y qué padre que alguien haya valorado lo que hiciste para que de ahí tuvieras una proyección hasta la que tienes ahora de presentar tus cuadros al iniciar el programa pudimos apreciar una de sus obras aquí trae otras obras si nos gustas apoyar presentando otra de tus obras si te pones el micrófono, te lo voy a agradecer ok, muy bien nos decías que las vas a presentar, ¿cuándo las presentas? el 30 de este mes, el 30 de junio es domingo ese día voy a presentar traje, son nueve pinturas pero es una, las hice así como la última, como en un tríptico, tres son nueve y son diferentes, bueno es la misma secuencia de colores el mismo estilo pues por ahí vamos a estar con nuestras cámaras apreciando tu talento y compartiéndolo con la gente me decías que también vas a apoyar a un joven talentoso también, Zamorano si, es un joven que se llama Eric es pintor y me parece que también toca el violín, es violinista entonces pues también nos va a apoyar ahí y también es una colaboración que voy a hacer con él porque creo que lo que hace tiene un poco que ver con lo que yo hago también en los colores, él hace un poco más arte de figura, figurativo pero en los colores sí, siento que puede ser un poco más acorde a lo que yo estoy presentando le hice la invitación ahí está la invitación para que también nos comparta su talento y qué bueno que tú estés abierto a apoyar a más jóvenes y que no nada más digas, ay no más mi talento sino que también digas, vamos a colaborar y a impactar a la sociedad con arte sí, aprovechar los espacios que están por ejemplo el que te digo, ahí mi tío pues me va a apretar su espacio y lo quiero aprovechar y qué bueno que si el chavo puede pues yo creo que va a salir algo bueno de ahí y en la entrevista pasada me comentabas que había tienes un programa de la no violencia ¿cómo va eso en la Ciudad de México? va muy bien, va muy bien, va por muy buen camino ese programa está en la secundaria técnica 27 y en la número 7 sigue orientado a lo mismo a que los chavos se enfoquen en el arte y que no piensen, bueno, que no piensen en otras cosas que no sean necesariamente buenas tienen que pensar para mí en cosas que sean productivas y que les dejen algo bueno en su futuro que tengan esa necesidad de querer saber más pero cosas buenas, no cosas malas claro, no, qué bueno y qué bueno eso sigue bien, va muy bien qué bueno que te preocupes también por los jóvenes o los adolescentes con los que me comentabas fuera de cámaras que trabajas y que de alguno pueda surgir un talento como el tuyo o otro y qué bueno que estés inspiración y que estés en el medio educativo compartiendo tu arte la vez pasada pasé por la Casa Pardo y tienen, bueno, tienen una lona está en el centro, tienen una lona larga y me doy cuenta que ese espacio está, pues está bien pero no está como lo que se pretende porque el espacio ya está sin embargo no va la gente tanto a esos lugares entonces eso es lo que yo vengo a hacer a Zamora quiero crear público para aprovechar esos espacios que ya están eso lo quiero dejar bien en claro porque creo que si los espacios están y no se usan pues no, no tendrá chistes hay que usarlos en algo bueno como el arte que se aprovechen tal cual se debe y pues invitar a las autoridades pues a que nos sigan apoyando en el arte y también a los jóvenes artistas que quieran dar difusión a lo que pues el talento que Dios les dio pues que puedan participar o acercarse también a pues a la presidencia o que tengan alguna inquietud igual también el programa está abierto para todos ustedes para que nos contacten y que quieran venir a mostrarnos su talento bienvenidos y bueno aquí nos comentabas también que traes ahorita un proyecto de apoyar o difundir algo sobre el autismo que tiene que ver el arte del autismo o compártenos el autismo para mí ahorita está tomando un papel relevante en lo personal ya que me metí a un curso en la ciudad de México sobre bueno sobre esto que estoy diciendo el autismo es un curso para detectar una capacidad que va en aumento no solamente aquí en el país sino en todo el mundo es una capacidad que lamentablemente pues va a estar de moda así como en su momento yo lo noté con el síndrome de Down cuando yo en la primaria habían algunos niños que sufrían eso y en su momento el trato para ellos era un poco complicado ya que pues era algo nuevo yo siento que esto es algo nuevo que va a subir es una capacidad que apenas se descubrió y va a seguir en aumento y tiene que ver con el arte yo lo puedo engranar el arte tiene que ver con el autismo y el autismo tiene que ver con el arte el arte puede ayudar a los jóvenes con autismo a tener una actividad en que relajarse distraerse y ocupar su tiempo como lo exige esa capacidad entonces creo que puede ser bueno no creo estoy seguro que una puede ayudar a la otra y la otra puede ayudar a la primera los chavos podrían pintar la pintura ayuda a todo el mundo creo a todo el mundo no estoy seguro pero a todos en algún momento si nos hemos puesto a pintar o dibujar nos relajamos nos sentimos de alguna manera diferentes es una actividad que se hace para ocupar el tiempo entonces esto lo puedo usar con los chavos de autismo me doy cuenta que también tienen las mismas capacidades que nosotros pero solamente hay que saber cómo contribuir o apoyarlos cómo entablar esa relación con esos chavos eso lo quiero dar bueno eso es como lo quiero juntar una cosa con la otra y cómo pues haciendo el taller un taller con chavos de autismo de pintura pues es una muy buena propuesta y pues yo creo que aquí en Zamora hay un espacio muy especial que acabas de visitar me comentabas y que se quedó impactado con él entonces ojalá y se pueda dar este taller con jóvenes autistas y que de alguna manera tengan aquí el reporte por medio de nosotros y qué padre que tengas esa sensibilidad y empatía con estos niños que tienen una condición diferente pero que son seres humanos que forman parte de nuestra sociedad y que debemos de tomar en cuenta y bueno también nos decías que tienes una página en Instagram para que lo puedan seguir si nos quieres dar tu página por favor sí salgo en el Instagram como fernando.glo en minúsculas todo así salgo ok yo creo que ahí ya lo van a compartir ahí pueden encontrar algunas exposiciones que hemos hecho en las mismas secundarias y las mismas que yo he hecho yo y trabajos de curadoría también con otras otras personas entonces ahí también pueden mandar mensajes si les interesa algo sobre el autismo o sobre la bueno pues el óleo que es lo que yo hago la pintura al óleo pues ya lo saben Zamora y sociedad en general que tienen este contacto de este artista muy joven y que ya tiene cuántos años este en el arte pues en el arte pues empecé a dibujar desde la secundaria técnica soy técnico en dibujo entonces yo creo que desde ahí estaba haciendo arte pero no me daba cuenta yo nada más pintaba lo que me decía la maestra el profesor la maestra me decían pinta esto pinta esto pero lo hacía porque pues es mi materia no era mi taller pero yo creo que es desde ahí sí desde ahí porque hay donde lo ven tan jovencito que edad tienes Fernando pues sigue joven sigue joven pero ya tiene experiencia en el ramo y pues felicidades que bueno que tengas estas inquietudes y estas ganas de apoyar a los adolescentes y jóvenes no nada más de las secundarias ahora también a niños con esta condición de autismo y pues me comentabas también que próximamente quieres hacer una una exposición con colaboración de más este talentos voy a hacer una colaboración bueno lo que te comenté del joven artista es como el preámbulo es el inicio es como la prueba y si sale bien se va bueno te hago la invitación a ti gracias te agradezco todos los que están viendo esto para una exposición ya formal para abierta a todo el público y con diferentes expresiones artísticas y claro pues jóvenes aquí de Zamora entonces esa es una pues también ese es el proyecto que tengo aquí también sí no pues qué padre esperemos este evento y pues ya cuando lo tengas armado nos comentas para difundirlo por este medio claro qué bueno que viniste con nosotros estamos encantados con tu talento y que sigas así con nuevos proyectos nuevas cosas que tú tengas en mente para realizar pues compártenos ya saben amigos esto es Hay Talento y él es Fernando Guerra Guerrero López bueno muchas gracias para todos esperamos tener más participaciones de jóvenes talentosos espérenlos gracias gracias a todos gracias a todos y no gracias a todos